La juventud y la experiencia no están peleadas Siempre he dicho que la juventud y la experiencia no están peleadas En nuestra plataforma política tenemos tres ejes principales Seguridad, salud y bienestar social Vamos a seguir y hacer efectivo la reconstrucción de nuestro pueblo Porque ya necesitamos regresar a nuestra felicidad Les agradezco bastante el respaldo que el día de hoy nos están dando a todos nosotros ¡Viva Unero Hidalgo! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Muchas gracias!